Muy tierno con todos ustedes, muchísimas gracias a nuestro padrino Pedrito por la conciencia. Papi. Y eso es un día salido musical, señores. El grande de los grandes será el barra de cancha con mucho amor y sentimiento. Gracias a ti Pedrito, aquí nos vamos. Quedamos. La nueva, nueva. Clave azul. Para que sufras. Ya. Vamos rey. Buscaré un lugar en la tierra. Parece culpar mis ilusiones, no soporto, comento en su puesto. Y llorando por tus venciras, el amor que va a dejar a ti, con traición es uno más. Buscaré un lugar en la tierra. Para qué. Para secundar mis ilusiones. Y así. Y tomar el veneno maldito que está acabando un día. La 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 la. La 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 la. La la la. La la. La la la. La la. Ahora es. Ey. Ey. Aquí. Aquí. Ah. Eh. Ah. Eh. Se siente la soltería, señores. Es así como baila la cocinera Es así como baila la trepera en el piso Ah no, sí, sí Ella es Buena Troya Por los caminos de aquel pueblito Fui caminando en busca de ti Por los caminos de aquel pueblito Fui caminando en busca de ti Siempre me dice que estás sintiendo Queda llorando por mi amor Siempre me dice que estás sintiendo Queda llorando por mi amor Cantando veces e ilusiones Fui se muerde y solo por ti Cantando veces e ilusiones Fui se muerde y solo por ti Tuve curas de amarte siempre De donde fuiste con nuestro amor Tuve curas de amarte siempre De donde fuiste con nuestro amor Y cantamos todos Tonto corazón Me dejas engañar Sabía que era tan mala Me dejas engañar Tonto corazón Me dejas engañar Si no sabía que era tan mala Me dejas engañar Si no sabía que era tan mala Me dejas engañar Sí, 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 sí En la melodía Muñeca, muñequita Recuerdo lo verde que te conocí De tu linda proporción de la morena Azul es azul Recuerdo el momento Que te conocí Recuerdo el momento Que te conocí De tu linda sergosa Y me enamoré Los cuentes Darte de temprano Muy dulce También por la tarde He visto casarse También por la tarde También por la tarde Tu no me has perdido Te juro mi amor Calme de temprano Volveré por ti A ver si me voy a su mundo A ver piso Piso Raya Mirá, amigo Buen información Y el pasito El pasito El pasito El pasito El pasito El pasito No, lo que están haciendo A los privaditos, señores Más baratos salieron A la iglesia Yo te dije Yo te dije Feliz cumpleaños, queridos Y que vive el santo Que viva eso Ay, ya está Que yo necesito el cariño Y eso que falta Te ha sido De ocho pisos Hace río Tu abrazo De tristeza Y hasta De mis ojos Y yo sufrié Sintiendo Tancelencia Y llorando Porque me dejaste Regresa Mi vida Regresa Regresa Mi amor Te esperaré Regresa Mi vida Regresa Regresa Mi amor Te esperaré A ver Damos el llamado A los amigos Hermanos musicales De las chicas De la cumbia Damos el sentazo Correspondiente Como tiene que ser El día de hoy La variación musical Gracias Al gran Pedrito Pimpón Buena Pimpón De la cumbia 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 De la cumbia